Cansado ya compadre Diego en la batería Es el tema de la trascendencia del disco El nombre del disco Hey Ivan Yo he tratado de entender Aunque es difícil creer Aunque ya no pueda ver Pongo en claro mi cabeza Pongo mis pies en el camino del bien Pa' crecer y trascender Y bendecir la descendencia He tratado de entender Aunque es difícil creer Aunque ya no pueda ver Pongo en claro mi cabeza Pongo mis pies en el camino del bien Pa' crecer y trascender Y bendecir la descendencia Llenando esta tierra de luz Sembrando una semilla Llenando esta tierra de luz Creciendo en familia Llenando esta tierra de luz Llenando esta tierra de luz Tictitos